Emma Watson confiesa sus preferencias y habla de su particular vida sexual. La famosa actriz Emma Watson ha sido objeto de atención mediática, debido a compartir una entrevista que concedió a la revista Vogue en 2020 y que recientemente por su cumpleaños se volvió a viralizar, en la cual se abrió y habló de su vida personal con franqueza. Tras dicha entrevista, la actriz se sinceró e hizo a un lado los tapujos para hablar abiertamente de su vida sexual a sus recién cumplidos 33 años. Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz dio un repaso de lo que fueron estos años para ella en los que asegura que se alejó de su vida. Montó caballos, fue a muchas terapias, afianzó la relación con su hermano y se conoció mejor como mujer. Aprendí más sobre el amor y ser mujer. Me tomó tres años, pero finalmente descubrí una práctica diaria y puedo mantenerla durante más de unos pocos días seguidos. Escribió, ante esto, esta semana se volvió a viralizar una entrevista que ofreció en el 2020 para la revista Timbald, en el que habló abiertamente sobre el sexo y confesó cuál es su práctica favorita. Me ha fascinado un poco la cultura pervertida, kink, porque son los mejores comunicadores de todos los tiempos. Lo saben todos sobre el consentimiento. Ellos destruyen esas cosas porque realmente tienen que conseguirlas, pero todos podríamos usar esos modelos. En realidad son modelos realmente útiles, dijo la actriz. En otras palabras, la actriz declaró que prefiere situaciones más intensas que las usuales, nombrándolas como kinks, un tipo de práctica sexual definida como libre de prejuicios, donde los involucrados están dispuestos a descubrir sensaciones y hacer realidad sus deseos íntimos, siempre desde el lado más responsable para que la otra parte se sienta cómoda. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.